Nosotros no vamos a contratar ninguna deuda bancaria para poder atender este programa y toda la restauración de la zona, de la zona cero y de la zona amarilla, para pues coincidir en tema de los daños menores y leves. Entonces no vamos a contratar nada. Tenemos finanzas sanas, finanzas sanas. Estamos listos. Y como lo dijo la secretaria, su ejercicio por este programa lo tenemos planeado para que sea el resto del año y parte del año siguiente. Entonces por eso tienen que hacerse reglas de operación para este fin. Gracias.